Todos también aceptamos el aviso, en el aviso, hoy salimos, aleluya, aún hay tiempo para levantar o para desafiar a Satanás, amén, gloria a Jesús, aún hay tiempo de tomar la posesión, tú quieres para desafiar a Satanás. Como estamos aquí, estábamos ayer, nuestro anciano nos dijo tantas cosas que yo no puedo hablar, como dijo José Fátz, como habló José Fátz, como estaba, había un grupo, había personas que se juntaban, los moabitas, los amonabitas, los tesirí, para venir a atacar los desnudados. Pero Dios, como es Dios, nuestro Dios nunca cambia, nuestro Dios siempre dice, Él está, va delante de nosotros. José Fátz, que me iban a decir que hay un grupo que quiere atacar el trigo de Judá, y él tomó la posesión. Se humilló, porque veía el peligro que estaba a venir dentro de ese trigo, dentro de los hijos de Dios, dentro de Israel. Se humilló, y dijo que tenemos que alinear para atacar a Satanás. Tenemos que alinear, tenemos que alinear y alinear. Yo también con jueves, digo aquí, que no podemos distraer, que no podemos ser distraídos. Vemos en marco nueve, como Jesús llevó a los tres discípulos para subir el monte alto. El monte alto, cuando bajaba, encontraba a otro que estaba discutiendo ahí. Y ahí había un hombre que traía a su hijo. Pero Satanás, como es, astuto, no quería que ese hombre, no quería que ese hombre, no quería que ese hombre, ese hijo se llamaba sano, es como esos moabitas, amonitas, o decir, que estaba apuntando para atacar el trigo de Judá, para atacar a Judá. Pero Yorafat estaba ahí. La victoria es siempre de los hijos de Dios. La victoria es siempre para nosotros. La victoria es para ti. Tú que estás en ayuno y oración, no te rígues. El Señor está con nosotros. El Señor está siempre de nuestro lado. Dice siempre, yo estaré con vosotros. Satanás siempre viene a distraernos. Pero nosotros no podemos dar ese paso que Satanás nos pidió de él, como quería pisotear el hijo de los tribunales judáneos. Yorafat se levantó. Y vemos esa historia, cómo está. Ellos mismos se podían chocarse. Y nosotros, hoy es el séptimo día de ayuno y oración. Y la palabra de Dios. La palabra es que nos liberta. Viendo ese hijo que Satanás le dio una enfermedad. Vos discípulos estaban distraídos, pero Dios dijo hasta cuándo que yo estaré con vosotros. Vemos como ese hijo, tú vos sabes. Y nosotros estamos aquí. Puedes ser el séptimo día. Y Dios nos está cuidando. 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 Hoy es el séptimo día. Vamos a decir, Señor, gracias. Mientras que nosotros vamos a decir, Señor, gracias. Vemos invitarnos músicos para pasar, para adorar a nuestro Señor. para glorificar nuestro Dios pues este sétimo día para decir Señor gracias vamos a continuar contigo Señor 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 te damos gracias Padre Amado Padre Amado Padre Amado Padre Amado Padre Amado pues este día Señor que tú nos aguardamos que tú nos ha guiado hay quewie de este Padre que vamos a continuar pero tú sabemos que tú estás en nuestro lado sabemos que tú nos guía sabemos que tú que nos da la victoria sabemos que tú Señor yo para decir algo gracias gracias Señor Dios porque hay posibilidad de levantar el desafío aquí estamos Señor para levantar el enemigo, para levantar al llamado, para el espíritu de la Sataná, para el espíritu de la eternación, que viene siempre a tu padre, que viene siempre, aleluya, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre Amado, no es como lo que dice, no puedes hacerlo. we the son of a y o runners, y gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, , gracias Padre, 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 que Jesucritu Santo defienda este lugar, объequilibrando,borough, compروcanos a сделать, fija eranos de Dios, fija, NO차, fija eranos de Dios con tus proveedores, fija, nos ded shot, fija, nos dedos con tu yoga, fija, nos dedos, fija ADELUNITA, Amén. 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 ¡Gracias! 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 Gracias, Señor. Adiós, Jesús. Aleluya. Padre, te damos gracias. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Prepárate. Prepara tu corazón. Aquí estás, Señor. Veros todo lo que ya ha pasado en el castillo. Está ahí. Para ver a la fiesta que está pasando aquí. Nuestro Señor está aquí. Su gloria está aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a poder ser felicitados. Vamos a poder ser felicitados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a poder ser felicitados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que ha preparado en este momento que va a usar esta comisión espiritual para que nosotros crezcamos. Para que nosotros crezcamos. Que tú crezcamos en nuestro Dios. Te glorificamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos preparados para decirle a un hombre de Dios. Sí, sí. Estamos preparados para decirle a un hombre de Dios. Sí, sí. Estamos preparados para decirle a un hombre de Dios. Allí, estamos preparados para decirle a un hombre de Dios. Y estamos preparados para decirle a un hombre de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 les nombres se han pasado les es posibles Oye mi por allí Por Jesú que el asamoré milagro alasis ha puesto la ropa del peor 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 Tare ratando la ropa del inventario Y yo quiero que llegue alasis no a nadie al peor del peor tu tienes que saber que ya tengo esta ropa para que puedas levantar si tu lo planchas y lo dejas salir para que lo impone para que tu sientes con la oración ponte la ropa de despeller ponte la ropa de despeller ponte la ropa de coraje ponte la ropa de coraje ponte la ropa de coraje para que puedas levantar desafío Món todo el motociclista de la 5 o 3 o 4 o 15 o 16 o 15 o 16 o 16 o 16 o 16 o 16 6 o 16 o 16 o 16 o 16 o 16 o 17 o 16 o 16 o 16 o 16 o 18 o 18 o 17 o 17 o 16 o 17 o 17 o 17 o 18 o 18 o 18 o 18 que tú tienes que tener la fe Dios te apuesta tu espíritu en mí aprecio la autorización aprecio la fuerza y la pocha gente en la puerta y cambiar mi vida y la iglesia si sabe es un desafío Si nos identificamos, nos vamos a ser capaces de elevar la vida. Por eso todo está dentro de los ayuntos y oraciones. Que hoy en día va a ser clé en el piso. En el primer de Samuel 16, 32 va a ser clé y acate en el tema del piso. El piso va a ser clé, versículos de diáven en nuestro piso. Es los versículos de diáven en nuestro tema. Aleluya. Isaías 61, 1. Es también un versículo clave. Pero en todo esto, yo he cogido unos versículos del apoyo. En el segundo de crónica. Si podemos escribirlo. Para que no nos perdamos cuando vamos a pasar. En el segundo de crónica, fin de uno. En el segundo de crónica. Y vamos a tomar también Lucas 23, de 39 a 42. En el segundo de crónica. Lucas 23, de 39 a 42. Lucas 23, de 39 a 42. El primero de reyes. El primero de reyes. El reyes. 17. 1. Lucas 19. 1 a 10. De 1 a 10. Esos versículos donde vamos a viajar. En el segundo de crónica. Yo quiero que vosotros escribís. En el segundo de crónica. Para que no nos perdamos el camino. En el segundo de crónica. Pero vamos a generar los versículos clave. Lo que he dicho. Los dos versículos clave. En el segundo de crónica. Lo que tenemos ya escrito. Que está. Samuel 17, 32. Esaía 31, 1. Esaía. Esaía. Más los versículos clave. Los versículos de apodo. Que era. La pérdida. La pérdida. La pérdida. Voy a pedir. Una hermana o mi hermano. Que puede leernos. Que nos lea solo. Primero de Samuel 17, 32. La pérdida. El siguiente de la león. La pérdida. Algo de Samuel 17, 32. Para que volé o suelsi. Rapidamente. iralado. zurück, drogué, drogué. ¡Mieres, hermano. Amén. Amén. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. El primero de Samuel. Aquí estamos viendo sobre el desafío de David. Adelante de ese gigante que estaba desafiando los hijos de Dios. En Isaías 61. Veamos que allí es la profecía mismo de Jesús. La misión de Jesús. Cómo Jesús tenía que actuar aquí en la tierra. Su misión era para venir a rescatarnos. A pagar el precio para que nosotros podamos ser salvos. Pero de eso el Espíritu de Dios estaba sobre él. Tú como eres, tu amor eres Jesús. Ese Espíritu también está sobre ti. Mi libro va empezar aquí. Es la explicación de este versículo. Es la explicación de este versículo. El Espíritu. Aquí se habla de la historia del rey Jotafat. El 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 rey Jotafat. Hablar de esa parte del complot. El rey Jotafat. De la circunstancia que puede venir en la fila de Uy. El rey Jotafat. Hablaremos también, he puesto Lucas 23, 39 hasta 42, es una historia común, ya sabemos la historia del ladrón de la cruz, avanzaremos, vamos a entender lo que quiere decir esta parte, quedamos con apoyo, Josué 10, 10, Josué 10, 13, estamos hablando aquí de Josué cuando él desafió el tiempo, paró el sol. He dado también como versículo de apoyo, primero de 17, 1, aquí también es una historia común de Elías, cambié la época normal que tenía que llover, la lluvia no llovió, pasó años. No se puede enseñar como dice el hombre de Dios predicando, pero para que tú no puedes tengas enfoques, es por qué estoy dando esto. Para que tú puedas seguirme cuando pueda ir hablando, para que tu espíritu va como yo y yo voy a ir hablando en esa predicación. En Lucas 19, de 1 a 10, aquí está la historia de Zaqueo. Aquí sabemos Zaqueo, qué pasó aquel entonces. En esa parte quiero hablar del sitio, el posicionamiento de una persona, el lugar que una persona puede encontrarse, ese lugar puede cambiar su vida, ese lugar puede quitar muchos expedimentos, si la persona puede tener la visión de buscar un buen sitio. , Dios quiere bendecir a una familia esta mañana, solo que esa persona tiene que tener atento, escuchar, emitir en blanca, la palabra de Dios. Para que tú puedas ganar en tu vida En todas las áreas de la vida Tú tienes que hacer un esfuerzo Todo lo que han ganado en la vida No se pusieran durmiéndose No se quedaron a casa Salen en todo rato Que llueva Que sopla viento Que haga frío Salen para trabajar Salen para estudiar Salen para buscar Ninguna persona Ninguna historia En ese mundo Que una persona Ha sido grande Quédate en casa Dormiendo Hasta en el mato Si tú ya vas a esa vida Escúchame hermano No irás adelante Por eso estamos aquí Por eso tú estás aquí Por eso tú has tomado esa decisión De subir a ese monte Es difícil Pero la persona que sabe trabajar con dificultad Sabe recoquer también con la alegría Sabe recoquer con la alegría Ese sufrimiento que tú estás pasando Tú levantarás cabeza Por familia levantar la cabeza Por todo lo que tú estás pasando ahora Por la decisión que tú has tomado ahora No es fácil de subir al monte de ayunar No es fácil de tomar el tiempo que estás tomando Yo lo entiendo Porque yo también estoy aquí No es fácil Pero persevera hermano Para llegar Dios te ha dado el poder Dios te ha dado el coraje Dios te ha reactivado tu fe Él acaba de reactivar tu fe Él acaba de activar tu fuerza Él acaba de activar tu entorno Él acaba de activar la iglesia Y por eso estamos aquí Juntos para ir a la alegría Juntos para orar juntos Que no te desanima David lo ha dicho Que nadie se desanima Dile al pueblo Que nadie se desanima Porque somos vencedores Somos ganadores Sota el balón ¡No la niña! Él es ganador Él es ganador Porque Jesús Ya tiene eso Cambió de la cruz Cambió de la cruz Para que tú puedes venir aquí esa mañana Para que yo voy a la batalla Para que tú puedes tener la fuerza Para que yo voy a la batalla Tú tienes que darte el pecho espiritual Tú tienes que decirlo Jesús ha peleado por mí Péredo por mis hijos Péredo por mi trabajo Péredo por mi matrimonio Yo soy del Señor Yo les digo amor Que soy del Señor En nombre de Jesús Que pensé a la cruz Soy del Señor Soy del Señor Que el Señor es la tierra Porque el hermano es la tierra Hoy por eso estoy aquí Dios bendito Que Satanás le escucha Aleluya Este gran tema que tenemos Yo he dividido En cuatro sus temas Yendo para que no salís Con los versículos que era de acuerdo Porque el Señor Porque el Señor es la tierra Porque el Señor es la tierra Porque el Señor es la tierra El tema es la tierra Que es una bendición Yo lo he dividido En cuatro sus temas Para que podamos entender La magnitud de ese tema El fondo de ese tema El tamaño de ese tema Para que nos ayuda En ese momento que tenemos Para que no se desmaye Para que nadie se quede en el camino Para que nadie tenga debilidad Para que podamos ir juntos Para que podamos subir Para que cada uno de nosotros Que tengamos desafío A levantar Que podemos hacerlo Con victoria Cada uno tiene su desafío La iglesia también lo tiene Pero junto Siguiendo esto Vamos a llegar Tú vas a llegar Tu familia va a llegar Tu casa va a llegar Tu matrimonio va a llegar Tu negocio va a llegar Tu ministerio va a llegar En nombre de Jesús Es una profecía Tú llegarás Tú llegarás No hay nadie a llegar Tú llegarás Tú llegarás Nadie pone en peligro Porque Jesús está delante de tuyo Él nos ha dicho Él no nos declara Él estará delante Él abrirá el camino Nosotros pasarán detrás de Él Para festiviar Para tener la corona Él no nos declara Él no nos declara Él no nos declara Él es hija Hijo bendecido Él es la parte de Dios No es de la parte del mundo No es de la parte de tu familia No es de la parte de tu empresa No es de la parte de la iglesia Él es la parte de Jesús Tú eres hijo bendecida Tú eres hijo de la luz ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eres greencita Porque eso tenga puraje Tenga fuerza Porque Dios está contigo Dios está con tu familia Dios les está llevando de ese camino. Dios es grande. El primer subtema nuestro es las circunstancias, problemas, dificultades. Es nuestro primer subtema. Las circunstancias, como le he dicho, son problemas, son situaciones, son dificultades, son bloqueos. Todo lo que viene a complicar es las cosas de uno. Circunstancias. Yo me he sacado el tema. Pero tal vez tú me vas a preguntar dónde estas circunstancias. Pero yo he puesto el tema aquí. Todavía. 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 Pero si tú ves azañar a desafío, hay un viaje. Yo, a ver el tema, empezamos como posible. Después el tiempo, al final el desafío. Pero dentro del tema, tal vez tú estás viendo las circunstancias. Pero lo que yo iré a saltar aquí, he visto que antes que llegamos al desafío, hay circunstancias que nos llevan a desafío. Tú pensamos, no voy a ir de otra manera. Si tú quieres construir una casa, tú vas a pensar, te ver, para ir a construir. Construir, buscar la manera de construir es un desafío. Pero el problema, tú lo habías consumido ya en tus pensamientos. Las circunstancias que te llaman a ir a construir es el pensamiento. Es por eso le llamo yo circunstancias. Las circunstancias puede ser que son abstretes. Pensamiento. Es por eso, y por eso allí he cogido las circunstancias. Para que tú puedas entender el primer subtema. El primer subtema que puedas desarrollar es las circunstancias. Te estoy explicando así para que tú entiendes. El segundo, eso que le he cogido está dentro de nuestro tema. Y a mi palabra es una frase aquella. Las posibilidades. Posibilidades. Dentro de las posibilidades. La gracia posibilitiera. Llamamos posibilidades medio. Que venga la posibilidad, vamos a andar. Los medios. Medios. Vamos a ir. Vamos a ir. Medios. Vamos a ir. La determinación. La determinación. La determinación. La fuerza. La oportunidad. La oportunidad. Es la estrategia. Todavía es posible. Tenemos la posibilidad de hacer algo. Cuando tenemos medios. Cuando pusimos una estrategia. Cuando tenemos una oportunidad. Cuando tenemos la fuerza. Cuando tenemos la fuerza. Amén. Para que tú puedas tener las posibilidades. Todas esas cosas. Tienes que entrar en función. Para llegar a resolver esa cosa que tú estás pesiando. O para quitar un chichero que está echado encima. Tú tienes que tener la fuerza. Tú tienes que tener los medios. Tú tienes que tener los medios. Porque es un grupo que está atacando. Si tú no tienes un genio, un espiritual para defenderte. ¿Cómo lo vas a hacer? Es por eso que he sacado allí. Antes de llegar al desafío. Posibilidades. El tercero sistema. Será el tiempo. Exactamente. El tiempo que uno puede usar para ayudar al desafío. El tiempo es importante en la vida nuestra. El tiempo es importante en la vida nuestra. Muy importante para levantar un desafío. Es por eso que nuestro tema nos dice todavía es el tiempo. Todavía tú tienes el tiempo. Todavía tú tienes tiempo. Todavía tú tienes tiempo. La iglesia todavía tiene tiempo. Para luchar, para levantar el desafío. Todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo. Porque tenemos sólo seis días de ayuno. De ayuno de oración. Nos queda, nos queda casi catorce días. Tú tienes tiempo de orar. Tú tienes tiempo de enfocar a Dios. Todavía tienes tiempo. Con uno. Es solo el tiempo. Es el tiempo. Tiempo. Allí hablaremos del tiempo. ¿Cuándo en abajo la tengo? El tiempo es también el posicionamiento de uno. El campo es ahí posicionado. El emplazamiento de uno. El lugar que él puede estar. El tiempo es ahí una cosa. en el momento, que puede o, ocurrir algo. En cuando se puede ocurrir la tengo. Nosotros estamos aquí, estamos aquí con puertel de la palabra. El tiempo es muy importante para nosotros. Hemos podido ese tiempo para venir a preparar todo lo que estamos haciendo en 21 días. Tú has dado ese momento. Tú has proceder ese tiempo. Tú has dado 21 días, son tiempos. Pero en el tiempo hay minutos, hay segundos, hay horas, hay días, hay meses, hay libros, hay pocas, todo lo que tú quieras. Allí puedes sacar un montón de temas que pueden ayudarte para llegar a desafiar algo. Allí puedes levantar a luchar por lo suyo, tener tiempo. La persona que no tiene tiempo, nunca hará nada. Tú nunca has tenido tiempo, no vas a hacer nada. Nada vas a hacer. Nunca vas a hacer nada. Nunca vas a buscar a llevar el tiempo. Nunca vas a buscar a llevar el tiempo, a controlar el tiempo. No vas a ir adelante Porque tú no sabes controlar tu tiempo Porque tú no sabes llevar tu tiempo Hay un tiempo por dormir Hay un tiempo por orar Es el tiempo de orar Es el tiempo de subir al monte Más tiempo de comer a todo Más tiempo de hincharte Que aquí las nemeras a la tanto Debemos subir a la nemera Estamos comprando comida Pero a mí no me importa Que se pierde Es el tiempo de orar Porque lo hemos cogido como nuestro lema Que vamos a subir al monte Que vamos a quitar la comida Nadie morirá Nadie morirá Porque estamos comiendo al final Ya sé que ya Nuestros tomamos ya está bloqueado Por eso estar en el año de comida Pero no estamos comiendo Solo beber agua O puedes subir otra vez Esa alegría de subir Yo tengo la alegría de estar aquí Y por eso le he dicho Si no te sueltas ahora No tendrás más tiempo de soltarte Si te quedas ahí a pensar Si no aprovechas ese tiempo ¿Qué tiempo vas a aprovechar más? Aprovechale ese tiempo Aprovechale ese momento Porque es una bendición para ti Es una bendición de tu iglesia Es una bendición para que acabe ese pueblo Es una bendición para que podamos levantar desafío Nada es imposible a aquellos que creen Si no creen Que ese monte Se quitará por ahí Es entrará en el mar Y eso va a acontecer Porque tú tienes la palabra Porque tú tienes la palabra El Espíritu de Dios está sobre ti El Espíritu de Dios está sobre la iglesia Es el Espíritu que está llevándote Pero es tú No te estás salvando por un político Por un gobierno Pero por el Espíritu de Dios Es el Espíritu que está guiando Déjame que sea guiado al Espíritu Ese momento no es el momento de distraerte No es momento de ver por allí y por allá Pero es momento de arrodillarse Es el momento de ver el monte Es el Espíritu de Dios 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 Pues la iglesia de Dios En ese momento, aprovecha esa mañana de declarar algo, de decir algo, de parar algo, de llamar algo, de coquer tu veredición, de coquer tu fuerza, la parte final, su tema, guarda, es el desafío, el desafío, tenemos que identificar el desafío, para que tu puedas hacerlo bien, si tu no identificas, el problema, como vas a ir, si tu no identificas, si tu no identificas, como vas a ir al debate, circunstancias, y ya, Juan 16, 32 a 33, aquí Jesús estaba con sus discípulos, diciéndoles, el tiempo ha venido, el tiempo ha llegado, vamos a ser separados, cada uno tendrá su dirección, el tiempo ha llegado, pero yo, Jesús, no me quedará sol, porque soy con el Padre, porque soy con el Padre, vosotros, cada uno estará en un sitio, yo, Jesús, yo, Jesús, estará muy fuerte, un poco, al 33, dice, los digo esas cosas, para que tengas paz, porque la tribulación estará en un sitio, porque la tribulación estará en un sitio, pero tendrás coraje, que nadie se desmaye, que nadie se caiga, porque yo, Jesús, no, 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 Jesús también ha dicho ya, son problemas que vendrán, son dificilarias que vendrán, tal vez para desanimarte, para sacarte de no orar, para no tener el tiempo de orar, para no tener la fuerza. Ya, Jesús te está enseñando, la circunstancia, para que tú puedas levantar el desafío, Jesús me decía, para que los discípulos, cuando venga la tribunación, ellos pueden tener la fuerza de levantar el desafío, de parar a Satanás, como paramos a Satanás, porque Satanamos de pecado en pecado, Jesús nos ha enseñado el pecado, y es por eso que Satanás tiene nuestras filas, los paramos, es levantar el desafío, circunstancias. Aquí Jesús estaba presentando ya, las circunstancias que va a llevar, que va a activar los discípulos de no desmayarse. Desmayarse. Alguien me está entendiendo. Alguien me está entendiendo. ¿Cómo te digo? Que diga, le a ovat, si alguien me está entendiendo. Pero para que hay un desafío exista. ¿Qué te disse? Hay un problema que empieza. Puede ser una cosa buena. Que tú quieras hacer. Llamar sobre si quiere, para que yo sea un buen anciano. yo pienso ya que tengo que hacer para ser un buen anciano es en el pensamiento después lo voy a meter en práctica para levantar el desafío que la gente me vea para que la gente me vea que soy un anciano que sabe hablar que sabe hacer que sabe estar es el desafío pero ya es un pensamiento aquí Jesús estaba dando ya la clase de la tribulación los problemas que vendrán las dificultades que vendrán la explicación de las circunstancias la más explicación de las circunstancias segundo en el crónico 21 antes que la guerra entra una guerra viene una postura de Moabitas y Amunitas atacar el rey Josafat atacaron para atacar el rey se juntaron la guerra hablaron hicieron un plan para atacar circunstancias circunstancias ellos han creado una historia que vamos a hacer que vamos a atacar a esa gente vamos a matar a esa gente circunstancias pero si tú sigues la historia toda la historia vas a ver cuando el rey escuchó el mensaje que el pueblo será atacado el rey para levantar el desafío buscó un lugar buscó un acasamiento convocó toda la asamblea convocó todo el pueblo aleluya para llenar a hablar a Dios para que el rey de vos sobre las armas a mí ¿por qué? para levantar el desafío ahí no quiero mucho entrar porque David habló mucho ayer y miércoles pero si tú ves las palabras que el rey decía a Dios como el rey estaba recordando a Dios oh Dios no eres tú el Dios de la tierra no eres el Dios que nos ha dado esa tierra no ponemos nada ahí esa palabra no fue el corazón de Dios se levantó una pofeta el mensaje de Dios cayó en la ensamblea el Dios de Dios de salud hay una buena una buena historia está ahí por eso tenemos que venir para escuchar eso nos ayuda a seguir todo el seguimiento de la bendición una buena historia ellos ellos no pelearon pero se chocaron entre ellos mismos tú tienes que saber hablar hablar a Dios pero la persona que va a hablar a Dios tiene que tener una cosa con Dios para que tú puedas reformar a Dios las cosas tú tienes que hacer las cosas que Dios tiene que tener en cuenta para que Él te escucha y responde directamente hay veces hacemos cosas como cristiano vamos a reclamar a Dios las cosas que Dios ha hecho dejamos de hablar a Dios a Dios hay solo su bondad que nos guarda de verdad hay veces no podemos ni hablar en la boca porque las cosas que estamos haciendo es cosas que hacen fanar a Dios estamos en una postura de ayuno es adoración vas a ver a una persona pero a Él no importa en ese momento no le importa puede hacer cualquier cosa no es así no tiene ni ni meditación ni se mete ni no quiere vivir ni orar cuidado la bondad la bondad de Dios pero cuidado ahí estoy hablando de las circunstancias explicando de las circunstancias de las circunstancias de las circunstancias de las circunstancias que no de las circunstancias eso va activar tu poder el sufrimiento te lleva a levantar los hijos de Israel cuando llamaba Dios en Egipto es el sufrimiento que ellos levantaron un desafío y esa voz llegó a Dios y Dios mandó a Moses para liberarlo las circunstancias hace que el hombre actúa hace que el hombre reaccione si tú sabes las circunstancias que te está llevando de ese desafío vas a reaccionar la iglesia va a reaccionar tenemos la preparación del 15 aniversario de la iglesia que nos ha reaccionado que nos ha reaccionado para tomar la preparación tenemos que hacerlo bien hemos pensado hacer la fiesta eso nos ha reaccionado para tomar la decisión que usted da en todas las elecciones la circunstancia activa al hombre como he dicho en desafío como lo había dicho antes eso puede ser solo un pensamiento pero ese pensamiento se vuelve en práctica el desafío puede ser una cosa que ha pasado ya antes años un sufrimiento un café que está echado un café marcha un café que está echado una palabra una cosa que está es pasada pero si tú quieres desafiar cuando tú lo identificas tú lo puedes hacer tú lo puedes hacer puede ser también físico directamente como decía ayer aquí estamos aquí cae el techo el brazo el brazo del anciano se corta uno se levanta allí tenemos que hacer un turniquete para que no pierda la sangre hasta que los médicos vengan presente rápidamente ha venido con esa circunstancia una reacción puede ser físico como estamos aquí estamos presentes a pensar como ese programa que estamos yendo adelante el segundo su tema la posibilidad nadie puede llevar un desafío sin tener la posibilidad como lo había dicho al principio medios 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 la fuerza la afición el curaje la determinación la oportunidad la posibilidad la posibilidad la posibilidad de la posibilidad No miras adelante, si tú no tienes medio, no harás nada, no harás nada, la iglesia hará nada, si no tenemos posibilidades, si no tenemos visión, si no tenemos coraje, si no tenemos la determinación, si no tenemos la determinación, si no tenemos la decisión, que mañana, cuando vamos a bajar, Dios hará algo, no es cambiar nuestras vidas, no es cambiar a la iglesia, no es cambiar a este país, no es cambiar a nuestras familias, Dios nos dará todo lo que necesitamos, no es por eso estamos aquí, porque tenemos los medios, la fuerza lo tenemos, y estoy ofreciendo yo, porque son levantados, siete días de ayuno, y son viendo las caras de fiesta, no es la cara de debilidad, y yo estoy ofreciendo a Dios, que sus muchachos se acargan en la alegría, cuando la gente nos vea, cuando la gente nos vea, cuando nos diga que estamos, el ayuno, estamos llorando, tenemos que repartir la alegría, yo soy repartiendo la alegría, hermano Pacito y nada, la alegría, hermano Pacito y tómalo, hermano Pacito y tómalo, disfrútalo, de qué sabe Dios, disfrútalo, somos hijos de la alegría, somos hijos de paz, a los hijos de la alegría, hermano Pacito y tómalo, a los hijos de la alegría, hermano Pacito y tómalo, Lucas 10, 19 a 21, Lucas 10, 19 a 21, Mira, yo les doy la paz, yo les doy el poder, el poder, de andar sobre la escultura tú tienes el poder de andar sobre la escorpión tú tienes el poder Jesús te la da escorpiones se entiende son problemas son dificultades son circunstancias en todas las circunstancias que tú tienes Dios te la da el poder de andar sobre ellos el poder de machacarlo el poder de ponerlo en fuego el poder de matarlo por ahí tú tienes el poder tú tienes el poder Jesús te está diciendo que te da el poder tú tienes que saber que yo tengo el poder cuando se pierde la serpiente písalo 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 aleluya tú tienes el poder porque temas no temas que tengas curaja porque Jesús te ha dado tú tienes el poder de eliminar tus problemas la dificultad es nada se pondrá en el actitud la persona que es el llamado la persona que es escogido tiene todas las posibilidades tiene toda la fuerza porque Jesús su modelo donde estamos en libro de Isaías 31 61 1 donde hay esa profecía de Jesús que el Espíritu de Dios está sobre él para venir a anunciar la buena nueva para recuperar los captivos para dar la paz ese Espíritu está sobre ti porque Jesús es tu morero tú estás siguiendo trabajando el trabajo de Jesús 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 te ha enseñado y eso hará que sí dale a reponer andar sobre la culera el Espíritu de Dios está sobre ti porque tú tienes la misión de predicar la palabra de Dios de esa tierra en tu casa en tu familia en tu matrimonio a tus hijos a tu entorno tienes el poder para ir a recuperar la gente encanelada encanelada la vida de la gente para una palabra no para luchar por la mano ni para armas pero una palabra una fuerza que resultará la palabra es la fuerza la palabra es la fuerza hace lo que la palabra hace lo que la palabra está hablando no no el Espíritu de Dios está solo el tiempo el tercero el tiempo el tiempo el tiempo ha sido ahí siempre el tiempo está ahí el tiempo está ahí como siempre está ahí yo puedo decir el tiempo es el Dios el mismo el tiempo está ahí pero tú puedes manejar el tiempo si tú estás en Jesús somos ahí porque si tú estás en Jesús somos ahí pequeño Dios está y tú puedes corregir el tiempo tú puedes cambiar el tiempo que paran las circostancias obtienes por el tiempo por el tiempo tú lo puedes hacer tú lo puedes hacer solo tener una visión clara para reaccionar David jugó por el tiempo estaba ahí a ese tiempo el momento el momento el día que estaba desafiando que al fin estaba allí él dijo no es el tiempo de desafiar a Dios su problema no es ir a luchar pero cuando llegó a ese tiempo cuando llegué a ese momento no es no es no es por el tiempo que a ese momento el presidente que a ese momento podía estar desafiando a Dios al fin de Dios y David aprovechando ese tiempo a ese momento tocó la parte espiritual espiritual de David de la vida de tomar la decisión que él tomó él llegó a ese momento la palabra sale de ese momento tú puedes tardar de esas circunstancias de esas circunstancias que no es un momento o una hora que están criticando a uno en vez de aprovechar el tiempo que el Espíritu de Dios está hablando contigo que el que está haciendo está mal depende de reaccionar tú vuelves a casa primero va a ir a gustar o morir estamos criticando tomamos la decisión tenemos que ir a preguntar por qué tú no has reaccionado como hijo de Dios no hermanos lo que está pasando no está bien criticando a uno no está bien para para cambiamos la historia David lo hizo aprovechó al momento que el Espíritu estaba en cañita no déjalo espacio cuando el Espíritu está en cañita deja el Espíritu que actúa cuando vuelves a casa el viaje vas a hacer lo que por el lado no está Satanás va a aprovechar te dará idea mala aleluya no dejan aprovechar profite él reaccionó Lucas 23 39 42 esa historia es común esa historia es común y esa historia es el ladrón y la fruta hoy el ladrón aprovechó de la oportunidad la oportunidad la oportunidad hay mucha gente que va a pasar la oportunidad el ladrón sabía que era malvado sabía que era malvado él declaró él declaró que yo soy malvado y ese es mi castigo hizo revelación hizo confesión que se hizo mi Dios dijo yo voy a morir porque soy ladrón a esa oportunidad cambió su vida cambió su vida cambió su vida y ese momento el tiempo que le daba oportunidad él dijo perdón alegrándole mi espíritu Dios y cambió su vida y la vida del ladrón él se enseñó eso para nosotros a hoy nosotros estamos estudiando la vida de una persona que era ladrón para que podamos ir a la vida no dejan perder la oportunidad el lugar que tú estás si hay oportunidad aprovechalo al momento al momento el ladrón escapó en la muerte eterna tú puedes marcar el tiempo tú puedes marcar el tiempo y más dependiendo de las circunstancias que tú tienes dependiendo de los problemas que tú tienes que tú estás llevando yo no sé como estás llorando tú pero volvemos Josué 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 10 13 aquí a mi guerra la circunstancia la circunstancia era guerra los hijos de Israel tenían que pelear la antilla pero si entró la noche no podían pelear van a pelear la guerra pero Josué pero Josué a ver las circunstancias oh hijo de Dios a ver las circunstancias él levantó él se levantó su ánimo él sabía que tenía un Dios un Dios que ganó con él que parara el tiempo que parara el tiempo él paró el sol paró el sol paró el sol tú puedes hacerlo la iglesia puede hacerlo nosotros no podemos hacerlo nosotros no podemos hacerlo en todo momento podemos parar el sol y sin decir al sol para para hasta que yo voy a pelear hasta que yo voy a levantar ese desafío ¿cómo puedes hacer? tú has parado el sol yo creo el sol tú has parado el sol ahora estás en la luna desde un día y la vez de un día tú has parado el sol tú tienes que ver el resultado tú tienes que ver el resultado si realmente tú has parado el sol no estás comiendo has cambiado todo tu hábito el sol está parado muy detenido muy detenido muy detenido eres Josué eres Josué es ayuno eres Josué es ayuno ven crece somos Josué es ayuno no hemos parado el sol tenemos que ver el resultado tenemos que verlo pero nuestras palabras nuestra oración debe ser de rey que nos afast hacemos las cosas de rey que nos afast decir a Dios vete leer en el segundo de crónica 20 todo le repite esas palabras delante de tu Dios como has parado el sol el vectú le leer ese libro de segundo de crónica 20 del uno hasta la muerte del rey Josafat yo te estoy llamando yo te estoy llamando Josué eres ayuno de oración esa manera es Josué eres Josué aprovecha tiempo aprovecha el tiempo es es aprovechable si tu visiones esclave si tu visiones esclave tú puedes aprovechar el tiempo lo que es 19 vamos a ver de la historia de Zaqueo. Zaqueo era pequeño. Aquí solo quiero resaltar el emplazamiento del sitio, la posición. Tu posición puede cambiar las cosas. Tu postura, tu situación donde tu te metes. Puede cambiar las cosas. Zaqueo lo hizo. La gente le empeñía. El buscó un sitio donde él puede ver. Donde Jesús puede verle. Donde Jesús puede tocarle. Jesús entró a su casa. Eres Zaqueo. Eres Zaqueo. Porque has buscado un buen sitio. Estás en la lluvia de 21 días. Estás en un buen sitio. Estás en un buen sitio. El tiempo puede ser favorable para ti. El tiempo, tú si tomas un sitio bueno. Puedes cambiar todo tu vista. ¿Y cómo se termina hoy? David cambió la vida de su familia. Dado los resultados que él tenía. Las amenazas que él tenía. Pero él peleó solo. Liberó toda la familia de él. No solo la familia, pero todo el pueblo de Dios. Todo. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. La iglesia podemos hacerlo. Con ese momento que tenemos. Lo podemos hacer. Que tengamos esa postura de tirar un cuerpo de provecho por el tiempo. Entonces la postura la postura. De tirar. De aprovechar. Porque el tiempo. Es el regalo de Dios. 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 Tenemos que cruzarlo por lo bien. Lo he utilizado por lo bien. Yendo con todos los detalles que he dado por el tiempo. Tú puedes leerlo a casa. O vos te acabas en el trabajo. Yendo acabando. Ya sé que no tenemos tiempo. Pero permítame. Dame un minuto. Para acabar con el desafío. Con la cisa. El que terms. Es el regalo de Dios. Es el salvaje. porque el desafío es mucho tú puedes dar los nombres que tú quieres puedes ser en la parte positiva en la parte negativa en la parte negativa toda la santidad de Satanás todo el desempeñamiento en la parte positiva todas las bendiciones que tú esperas no mezclarlo en todo porque es diferente de lucha hay postura que tú tienes que tener para luchar con un ataque de brujo para luchar con un ataque de enfermedad tú vas a esperar una bendición del ministerio hay bastante técnica hay métodos de oración si tú no pones todo eso en práctica puedes hacer todas las cosas como se dice en francés en melé-meló mezclar todo y ahí te queda turnido identificar captalo primero identificar lo que tenemos que hacer ahora en ese tiempo que tenemos identifica el desafío ya te he dicho que sea fe de 30 identificación si es posible escríbelo cada vez que estás orando y abra cita uno cada uno posible oh dios estoy desafiando la debilidad de no orar citarlo así orando así yendo citarlo tú lo sabes el desafío es una tentación individual o colectiva para responder a una situación a una circunstancia a una dificultad tú estás buscando en una situación compleja a una situación compleja tú estás buscando una postura para luchar para vencer pero esa cosa no hay fórmula no hay fórmula ya preparada de mano pero tú tienes que buscar la manera de salir ese desafío tú tienes que usar la manera buscarlo nadie te va a enseñar cómo salir del desafío tú tienes que tomar estrategia tú tú tienes que buscar manera tú en grasa de Dios nuestro lema nuestro tema todavía es tiempo de levantar el desafío en ese tiempo que tenemos tenemos que buscar la manera de levantar el desafío de levantar el desafío el desafío es un challenge es una competición para enfrentar una situación al momento hacer una situación complicada reaccionar David había hecho David David lo ha hecho Samuel el primero de Samuel 17 de 32 David llegó ahí la gente que había una fórmula tenía una fórmula de pelear que David cambió todo cambió la fórmula de la guerra cambió la fórmula de generar en la guerra cambió la estrategia oh hermano de Cristo para que tú puedas ganar tú tienes que cambiar todas las fórmulas por miedo cambiar todos los los puntos que he escrito para que tú puedas hacer las cosas espiritual aquel momento la fórmula estaba espiritual David cambió la cosa y hervó el pueblo en la lucha espiritual tomó la decisión espiritual es la decisión espiritual que estamos tomando ahora es la decisión que ha tomado el desayuno es la decisión que la iglesia ha tomado para cambiar el rumbo de la situación que tenemos que tiene que tomar la decisión de David decidió para la policía para la policía quien eres tú para desafiar el pueblo de Dios pero te voy a decir una cosa no es fácil tú tienes que tener la voluntad David tenía la voluntad David tenía la voluntad estar ahí ya lo que sus hermanos estaban ahí machacándole y despreciándole pero él tenía la voluntad tenía la del espíritu fija que viene al espíritu allí que Dios te pueda matar Dios te pueda cortar la cabeza hombre hermano de Dios de crecer de Dios también se ha dado como sacrificio de Dios yo soy aquí como dijo Jesús en el cielo yo voy a bajar para salvar el pueblo para tener eso para salvar el pueblo de Israel él sentió un sacrificio él mismo la vida podía morir allí pero él sabía que él sabía sesenta y uno uno estaba juné era la promesa de Dios Dios lo cogió Dios lo puso aparte el niño estaba sobre él tenía que declarar tú tienes que declarar porque el Espíritu de Dios está sobre Jesús era sacrificio tú tienes que hacer sacrificio ese ayuno del 21 día tu familia no ha ido al ayuno está preguntando dónde está Cornelia ahora Cornelia es el ayuno pero a poco a poco usada donde dada mi trabajo lo ve imposible con mucho trabajo que tengo yo lo ve imposible con la fuerza que tengo todos los días como la fuerza que tenía cuando no teníamos ahí como te he dicho desafío es un chanje es una competición iglesia de Dios tenemos que sacrificarnos para llegar a esa maratón que nos lleve una canción que nos lleve una canción de fuego y tú vas a orar ora por la palabra de Dios ora por ese momento que teníamos o bien de Dios a la noche tú vas a orar si tú no conoces la canción repite la palabra que va a decir la canción repite solo esas palabras o si no haremos otra cosa nosotros no vamos a cantar que ellos cantan pero nosotros vamos a seguir la canción no sé qué canción Dios ha dado tú repites son las palabras esas en la oración de la manera de oración sea concentrado tenga que respite casa orada ora por la palabra como he dicho ora por el problema aleluya por la palabra Amén. 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 Amén, iglesia. Amén. 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 Gloria a Dios. Y llegamos a un mes de hablar a nuestro alenso. Ya sabemos como siempre. Vamos a seguir a continuar con lo que estamos haciendo. El miércoles estamos aquí como siempre. El jueves también estamos aquí como siempre.